¡Ven! ¿Qué pensaste ahí cuando te tocó la última pelota, partido terminado, patear? La verdad que sabía que iba a ser un partido muy cerrado, que iba a estar muy efectivo en los palos, la retocó en una, entonces sabía que la última era la más importante y tenía que meterla sí o sí, así que no me concentré, solo pensé en meterla, no pensé en otra cosa, pero por suerte la meté. ¿Cómo se ha ido el partido? ¿Muy físico? ¿Muy degastante? Sí, muy físico, creo que los dos equipos fueron protagonistas, creo que sí tuvo su momento, el último momento, lo aprovechamos los dos, creo que hubo fallas y eso la pudieron aprovechar bien, en la falla de ellos nosotros las aprovechamos bien, pero bueno, son partidos así muy cerrados, son como finales y hay que jugarlas así, el mínimo error hay que aprovecharlo y la verdad que fue muy parejo. El aspecto mental le sirve un montón llevarse, aunque sea este empate, porque levantaron un partido complicadísimo. Y creo que sí, más que nada también porque lo buscamos en segundo tiempo a sacarlos, a empatarlo, a ganarlo y estuvimos muy cerca en cinco o seis oportunidades, si no se nos daba y creo que si no se nos daba por lo menos el empate creo que íbamos a caer demasiado porque estuvimos intentando mucho, así que nada, sacamos por lo menos un empate al final, creo que fue bastante agónico, pero bueno, tuvimos que sufrir bastante. ¿Hay premio en familiar? ¿Por conversión o era por try? No sé, después hay que arreglarlo, pero bueno, contento.